Vamos a presentar una muestra, una serie de propuestas que tenemos para llevar al Congreso Nacional que obviamente van a ayudar a fortalecer la reactivación de Jujuy. Nosotros tenemos un compromiso grande que es revertir la baja de todos los indicadores socioeconómicos en la provincia que se están verificando desde el año 2015. Y bueno, para eso necesitamos obviamente que varios temas se discutan en Buenos Aires, en el Congreso Nacional y que eso nos permita recuperar la economía en todo el país y particularmente tanto que necesitamos en Jujuy para sacarlo del pozo que está en la provincia. Estamos hoy lanzando la presentación de las 25 propuestas del Frente de Todos de la lista 501 con mucha expectativa. Creemos fuertemente en esta forma de hacer política frente a las agresiones, a la política vieja y a la violencia política que hemos recibido, fundamentalmente mi persona, pero toda la lista y el justicialismo en este tiempo. La respuesta siempre es trabajar, trabajar y trabajar y obviamente de cara a la gente, de cara a los jujeños, mostrando que tenemos ideas y tenemos proyectos. Son 25 propuestas, por supuesto eso no quita que sean excluyentes de poder trabajar otras, obviamente porque el compromiso es de cara al futuro y obviamente de seguir trabajando por los y las jujeñas.